¿Qué es la historia de la humanidad? En la situación adversa, pero ellos en la convicción que tenían, era que tenían que ir adelante para vencer a ese enemigo histórico. En segundo lugar, el honor de nuestros soldados de tener en alta dignidad el vestir en uniforme, porque eso representaba su propio país. Y en tercer lugar, el sacrificio. Dar la vida hasta lo último de lo que significaba un momento de victoria. Hoy día, nuestros soldados tienen otra forma de expresar su compromiso. En tiempos de pandemia, de una situación histórica, se requiere más que nunca servir a nuestro país. Y el juramento se hace cada vez más evidente en nuestro corazón, en nuestro servicio, a nuestra comunidad chilena. Las palabras de Jesucristo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos dichas en el Evangelio de San Juan, el día más que nunca cobran sentido en el testimonio que un 9 y 10 de julio de 1882 entregaron sus vidas. Son los soldados, el día de hoy, quienes van a renovar el juramento a la bandera. A lo largo de toda nuestra geografía, los integrantes del Ejército vuelven a volcar su mirada hacia el pueblito de la Concepción. Y vuelven a recordar hasta qué nivel debe estar ese compromiso que algún día prometieron públicamente de llevar hasta las últimas consecuencias. Este año, el juramento a la bandera se renueva en soldados que han perdido su vida en este estado de emergencia que estamos viviendo, que rezamos por ellos y por sus familias. En estos últimos días, días de frente de mal tiempo, en la zona central y sur del país, los hemos visto nosotros en la televisión o en testimonio propio y personal, de aquellos que hasta la cintura mojados servían a los demás. Les damos las gracias, porque sabemos que la voz de los 77 inmortales de la Concepción sigue resonando en cada uno de ustedes. Como soldados que somos hoy día, tenemos que estar atentos a aquellas personas que realmente necesitan nuestra atención. Que Dios Todopoderoso les bendiga, dejara a hombres de servicio, de amor por nuestro país y también por nuestro Señor. Muchas gracias. Que este mismo compromiso que han manifestado hasta el día de hoy sea el que se vaya perpetuando a lo largo de todas sus vidas. Y de alguna manera nos sirva de estímulo para salir más fortalecidos y más unidos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre.